Será este martes cuando el primer tribunal colegiado conozca el cese de la prisión preventiva contra Martín González Marte, acusado de matar a tiros a su vecino Francisco Antonio Valle. Familiares del hoyo chizo continúan clamando justicia. Bueno, estamos visitando la prensa, los medios, para que el pueblo de San Francisco de Macorís sepa que en el día de mañana se va a conocer el cese de la prisión preventiva del asesino de Martín González Marte, quien asesinó a mi hermano el día 7 de mayo del año pasado. Repito, en el día de mañana es el cese de la prisión preventiva y no queremos que una persona con tanto ciclo de violencia salga a las calles. Recuerda que agredió de un balazo mi cuñada y que significaba un peligro para nosotros, incluso con un arma de fuego ilegal. También el día de mañana se va a conocer el juicio de fondo y queremos que el pueblo de San Francisco de Macorís y todas las personas, amigas, vayan y nos acompañen allí. Critican las estrategias para dilatar el proceso. Una dilatación enorme, terrible, muchos aplazamientos por cosas que yo entiendo que son sencillas, algo terrible que no se explica porque es un hecho que tiene tantas pruebas y tantas evidencias claras que pensé que no llegaríamos al cese de la prisión preventiva sin que antes se le cantara la condena máxima a Martín. También estamos un poco sorprendidos porque hace un tiempo la calificación se le cambió al hecho de asesinato a crimen cuando todo el mundo sabe que Martín llegó al hecho, al lugar, sin el arma de fuego y salió para su casa y regresó durante 10 minutos donde pudo haberlo pensado detrás de un arma de fuego ilegal que tenía en su casa. Recordamos que este hecho se registró en el ensanche Águila de esta ciudad en fecha 7 de mayo del año 2018, donde también resultó herida Scarlett Dominici, esposa del hoyo exiso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.